Bueno, ahora vamos a pasar a la última propuesta de nuestra jornada Que es la LAC 2027 versión 1 Modificación del PDP para mejorar la calidad de las propuestas Y la participación en el proceso de desarrollo de políticas Acá ya tenemos conectado a Alejandro Guzmán Que va a presentar las propuestas Y bueno, le recordamos a Alejandro que tiene 7 minutos a partir de ahora para mostrar Adelante Muy bien, saludos a todos Un segundo, comparto la presentación para que la podamos ver ¿La estamos viendo ya? Sí señor Correcto Muy bien Entonces, esta propuesta es bastante parecida en el problema que intenta resolver a la propuesta 2020-05 Vamos, no vamos a entrar en mucho detalle de la propuesta que incide El texto que cambia porque ya estuvo en la lista sin enfocarnos en los aspectos más relevantes de esta propuesta de política Un punto importante, ¿el problema cuál es? La comunidad tiene recursos limitados, especialmente en el tema de tiempo Y cualquier proceso para que sea más efectivo y para que tenga mayor participación Requiere que sea organizado, tenga una fase de priorización y sea accesible para las personas que desean participar Entonces, eso es lo que queremos lograr Me gustó bastante el ejemplo que colocó Arturo acerca de lo del rompecabezas Y si pensamos en cualquier proceso, cómo atiende a las personas en un hospital cuando les van a entrar Pensamos en cuando uno organiza su trabajo en la mañana, ¿qué va a hacer? Si uno no prioriza, no tiene éxito Termina gastando el tiempo en cosas que son menos importantes Y no en las cosas que realmente son relevantes Esta propuesta entonces busca facilitar ese proceso de desarrollo de políticas en la región Que se puedan discutir más fácilmente Y tiene también como efecto que deseamos fomentar la participación de la comunidad en la discusión de las políticas Muy bien, esto básicamente ya lo cubrimos Una cosa importante aclarar es que esta propuesta sale de no de días, ni de semanas, ni de meses Sino de años de estar siguiendo el proceso Y viendo como diferentes cosas que se han hecho solamente han mejorado un poco la participación Y que las cosas no han, digamos, no han mejorado ostensiblemente Entonces, si queremos generar un impacto Necesitamos hacer cambios y mirar cómo funcionan Especialmente cuando lo basamos en la teoría de cómo se deben hacer Y la priorización de procesos es algo que está completamente bien documentado En todo tipo de mejora de procesos En resumen, entonces esta política busca dar la oportunidad a la comunidad De tomarse un tiempo para decidir si una propuesta de política Si tiene ese potencial de resolver un problema O aprovechar una oportunidad de mejora Y eso es un punto importante No estamos restringiendo a que solo deba resolver problemas Incluye la oportunidad de aprovechar oportunidades de mejora Y además justificar que el tiempo que la comunidad le va a invertir Al análisis de esa propuesta Realmente lo vale Si el grupo de propuestas que son discutidas son menos y más relevantes Potenciamos que la gente las pueda seguir Y que la gente participe Y tan solo les voy a colocar ejemplos de cosas que personas nos han dicho Cuando les preguntamos ¿Por qué no participas o por qué dejaste de participar? Algunos sencillamente dicen Porque entré a mirar las políticas Habían tantas cosas que no sabía cómo seguir Habían tantos comentarios de cosas que son poco relevantes Que sinceramente no continúo haciendo Y básicamente eso pasa con todo Si tenemos poco tiempo Queremos asegurarnos de que ese tiempo que utilizamos Lo vale en una cosa relevante Muy bien Los cambios entonces básicamente agregan Y creo que se resume principalmente en la gráfica Agregamos un paso al principio Que permite que analicemos Si hay un problema o una posibilidad de mejora Y que la política realmente lo atiende Si no, la propuesta no continúa Y nos ahorramos el tiempo de las semanas posteriores de discusión Entonces es un proceso de priorización Que permite en cierta manera No discutir cosas que no son relevantes Y básicamente también eso implica que los moderadores Medirán o decidirán sobre el consenso De si hay un problema o no Y si la comunidad realmente desea dedicarle tiempo Al problema o a la oportunidad de mejora Muy bien Vamos a ir derecho a la parte final Aclaraciones Esto no genera ningún grupo cerrado Porque ha habido comentarios acerca de que hay un grupo cerrado Que podría tomarse el PDP o algo así Totalmente falso ¿Por qué? Porque es todavía la comunidad la que va a comentar Acerca del problema o la oportunidad de mejora Y si lo quiere resolver Y los moderadores que son los mismos que participan ahora Son los que quedan todavía con la responsabilidad De decidir acerca de ese consenso Entonces es falso de que es un grupo cerrado O alguna cosa Porque en ninguna parte se habla acerca de ningún grupo Sino de la misma comunidad y los moderadores El otro punto es que dicen que es decidir el mismo consenso dos veces También es falso Porque básicamente el primer consenso es acerca de si la propuesta de política Realmente debe seguir o no Si está atendiendo un problema o una oportunidad de mejora o no Y si tiene Y si la comunidad le quiere dedicar tiempo o no Luego el segundo consenso es acerca de si la política se aprueba y se implementa o no Entonces son dos consensos totalmente diferentes Pero por el mismo grupo de personas La comunidad y los moderadores Siguientes pasos desde nuestro lado No esperamos que esta versión sea la que realmente llegue a consenso Porque lo que queremos es justamente la participación de la comunidad Para que esto realmente refleje lo que la comunidad quiere Creemos en el objetivo Estamos convencidos de la necesidad de una política en ese sentido Y creemos que la comunidad nos puede ayudar a darle la mejor forma Algunas cosas que hemos pensado ya incluyen la versión 2 A raíz de algunos comentarios de la lista Uno es que quizás pudiéramos reducir un poco el tiempo de discusión en la segunda etapa Teniendo en cuenta que ya se le dedicó algún tiempo Las primeras tres semanas de discusión de la idea Entonces podríamos, si queremos reducir el tiempo Aunque no sería totalmente necesario Pero si lo queremos reducir No hay ningún problema Lo podemos reducir un poco el tiempo de discusión posterior Y otra cosa es que pasa si una idea no era tan mala Sencillamente en la primera parte No tuvo la capacidad de ser aprobada No se entendió del todo bien Quizás agregar un espacio pequeño en el foro Para revisar ideas que no pasaron antes Y recibir comentarios de la comunidad También es cierto que una idea puede ser no apropiada hoy O no tenemos el tiempo para ella hoy Pero resuelve un problema cuando haya tiempo más adelante Entonces esto no pensamos que se deba simplemente Digamos no volver a discutir el mismo tema más adelante Cuando cambien las circunstancias Pero sí, la priorización sigue siendo importante Listo, perfecto Estamos bien, creo que ya se cubrieron las principales cosas Bueno, muchas gracias Alejandro Una cosa que no mencioné Es que esta propuesta tiene dos autores Uno es Alejandro Guzmán Y el otro es Esteban Lescano Que también está presente en la sesión Y que está también disponible para la parte de preguntas Bueno, debido a que esta propuesta Se ha publicado recientemente Todavía no cuenta con el análisis de impacto correspondiente Así que lo vamos a dejar para más adelante Vamos a iniciar el tiempo de discusión Los invitamos a que planteen sus dudas Sus consultas Que expresen sus apoyos Bueno, tenemos 10 minutos para esto Adelante Carlitos Gracias Ariel Ahora sí, si siempre digo Ariel En algún momento le voy a acertar, claramente 50-50 Exactamente Por el momento no tengo nada en la Q&A Lo que pasa es que estamos parecidos con Lynch Fíjate Pueden preguntar a los hijos de Lynch con mi hijo Para que hagan una orquesta Aquí tenemos clases de saxofón Ah, la gente La gente apostaba que era un Parecía, pero no sabía si era acá o qué No, no, aquí está el saxofón Aquí está el saxofón baritono Y allá el piano en tu casa Entonces ahí los juntamos Tengo ahora sí un par de comentarios en el Q&A Ricardo Patara comenta en español De acuerdo Como comentaba en la propuesta anterior Trae más organización al proceso Lo convierte en algo más eficiente Jordi Palet comenta en español Hagámonos cada uno la siguiente pregunta Los que están ahora conectados Se comprometen a que si se aprueba Cualquiera de estas propuestas La de Arturo o esta A participar en forma continuada Eso nos da un indicador De si surta el efecto propuesto Y por eso en ambas Es imprescindible una fecha de caducidad No sé si Alejandro o Esteban Quieren comentar algo El asunto es que Si la participación no mejora Pues supongamos que no logramos nada Sin embargo si mejora por lo menos un poco Ya hicimos mucho De todas maneras El asunto es Si más adelante no se ve Ese tema de caducidad Es un asunto que no creo que tengamos Hoy una posibilidad de hacerlo Por el PDP actual El punto es Si fuéramos que en un año Un año y medio La cosa no mejoró O algo empeoró Pues básicamente otra política Con justificación Podría retornar el proceso A otra forma O quitar este paso Sin embargo Es que no tiene por qué Todo proceso Para que sea más eficiente Requiere priorización Y esta política Lo pretendía hacer eso Con el proceso de desarrollo De políticas No es no leer cualquier Teoría de mejora de procesos Y la primera parte En todo proceso es Analizar y priorizar Bien Arturo comenta En español A favor Creo que tenemos que resolver El problema Y esta propuesta puede hacerlo Flavio Rodríguez Comenta En español Totalmente de acuerdo Con Alejandro Guzmán Porque no podemos perder El tiempo discutiendo Temas irrelevantes En cambio Si son realmente importantes Creo que podemos participar más Fernando Fanny Comenta en español Es un error Es un error la participación De los directores del ACNIC En esta fase del PDP Aunque no participarán En la fase de ratificación Apelación Un precedente malo E innecesario No solo para el PDP Sino para la membresía del ACNIC No sé si Alejandro Con el gobierno Con el gobierno de cada uno de nuestros países El poder ejecutivo puede proponer leyes Al parlamento Para que se discutan Entonces Digo Nosotros entendemos que podemos participar Que somos miembros de la comunidad Estamos viendo un problema Y la verdad que nos interesa Tratar de aportar una solución A ese problema Y para llegar a lo que dice Esteban Absolutamente ninguna restricción tenemos Ni por estatutos Ni por políticas Ni por ninguna parte Al contrario De hecho Miembros de la comunidad Nos han reclamado mayor participación Y justamente Por nuestro gran interés En que las cosas funcionen mejor Es que decidimos Esteban y yo Presentar esta política Realmente Estamos haciendo mucho más bien De lo que supuestamente Fernando Menciona Y básicamente De hecho Entender bien Cómo funciona el proceso De ratificación De políticas y apelación Lo que decidimos allí No es el mérito Sino solamente Lo que conviene O no al ACNI Como organización Que es nuestra función De directores Pero todavía Como miembros de la comunidad Tenemos la responsabilidad Y el derecho De participación Gracias Vamos con la siguiente Edmundo Cázares Comenta que está de acuerdo Con la propuesta De Alejandro y Esteban Esta propuesta Tiene el potencial De mejorar el proceso De desarrollo De políticas Jordi Palet Comenta en español Sí que se puede poner Una fecha de caducidad Y todos sabemos Que es más fácil Ponerlo de antemano Antes que luego Hacer otra propuesta Para cambiarla Yo Jordi Diría que no Estoy de acuerdo Con lo de la fecha De caducidad Porque incluso Si la propuesta Fuera efectiva Vamos a tener que hacer Otra propuesta Para modificar Esa fecha de caducidad Entonces Lo que yo Propongo Es que las propuestas Desde que se aprueban Tienen vigencia O sea Indefinida Y en caso Que haya que modificarla Porque no resultó De efecto Bueno Lo modificaremos Azael Fernández Específica Como directores Y adicionalmente Y adicionalmente Lo otro Que es importante Otro símil Cuando estamos En la asamblea De socios Por ejemplo De la ACNIC Estamos como directores Y también votamos También participamos En votación Cuando representamos Una organización Así que Precedentes De que esto Este bien Y de hecho Que antes Con mayor razón Tenemos mayor interés En que todo funcione mejor Y porque vemos De cerca El proceso Antes Antes es una razón mayor Para que participemos Y aportemos El conocimiento Y la experiencia Que tenemos En el proceso Jordi comenta En español Para que no hayan dudas Por el momento No estoy de acuerdo Con esta propuesta En la versión actual Ya puse los puntos En la lista No lo vamos a repetir Pero es importante No estar en dos propuestas Y pido a los autores Que la fusionen Porque ganamos todos A ya o no Consenso Al final Bien Nos quedan dos minutos Jordi también agrega ¿Cuánto tiempo queda? Porque tengo unas cuantas Dos minutos Bueno Jordi comentaba Que la fecha de caducidad Era en base a métricas De incremento De participación Jorge Villa Dice que está de acuerdo Con la propuesta Ayuda a simplificar El trabajo Y en la medida De que sea más ordenado El foro Y más afinado Lo que se presenta Para mí Si el foro Funciona mejor Innegablemente Las personas Tendrán un mayor interés En seguir y participar Augusto Maturín Comenta en español También Estoy en contra Con este tipo De propuestas Está claro Que hay un problema Para ponderar Los temas relevantes Para Para curar Entre comillas Lo que se discute Pero no me llega ¿Cómo se implementaría? A pesar de seguir Los hilos De la lista Y leer las propuestas Y presentaciones Tal vez luego De una nueva versión O fusión Superadora Pueda estar de acuerdo Pero por el momento No las voy a aportar No las voy a aportar No hay un contenido Quizás quieran responder A esa Esteban Alejandro Si la implementación Es bastante clara La implementación Es Hay un periodo Inicial De tres semanas De discusión En la cual La comunidad Se concentra En si Hay un problema A resolver O una oportunidad De mejora A aprovechar Si existe Además La política Debes tener El potencial De resolverlo O aprovechar La oportunidad Si después De esa discusión Queda claro Que la comunidad Desea Acometer La resolución Del problema O aprovechar La oportunidad Y dedicarle Tiempo a ello Entonces Se declara Consenso En ese sentido Y se comienza Una discusión Del mérito De la propuesta Llegamos De la forma De la propuesta De su implementación Si la propuesta De política Básicamente No llega A consenso De que tiene Un potencial De resolver Un problema Aprovechar Una oportunidad Y que realmente Lo logra Simplemente No le perdemos Tiempo a esa propuesta En un proceso Mucho más largo Bien El último comentario Luis Que no pone Apellido Dice Comparto Que son miembros De la comunidad Y están involucrados Por lo razonable Y conveniente Contar con sus aportes Muy bien Estamos Con los 10 minutos Cumplidos La discusión Gracias Alejandro Gracias Esteban Vamos Ahora A medir La temperatura De la sala Para tenerla en cuenta A la hora de medir El consenso Así que Les pedimos Si pueden publicar El último poll De la jornada Paul Capaz que era otro Paul Paul McCartney Claro Como la recordada Canción De Leon Gieco Son 8 Y uno era Paul Ahí está Ahí está Ahí está El poll Encuesta Sería la pregunta ¿No? Sí La traducción Pocho Pocho Toto Cholo Tom Moncho Rodolfo Oto Pololo Son 8 Son 8 Los Bueno Recordamos Como dato extra Que estas encuestas Son anónimas No queda grabado Quién puso Qué cosa Ya por ahí Es medio tarde En la última Pero Es un dato Que vamos a agregar Al guión que viene Claro No vamos a salir A buscar a la gente Vos dijiste Sí, sí De hecho Fíjense En una de estas propuestas Preguntamos De que Hacía claro De quien era Que había Dido en contra Porque justamente No tenemos Esa información Ah, nos aclaraban Que estaban bajando Esteban y Alejandro De panelistas Por eso estaban tardando Gracias Adriano ¿Se escucha el piano? No se escucha nada Ahí salió El gong Ya estamos Listos Para recibir el resultado Muy bien Muchas gracias Bueno La propuesta LAC 2027 Versión 1 Modificación del PDP Para mejorar La calidad De las propuestas Y la participación En el proceso De desarrollo De políticas Aún se encuentra Por eso el descriptor corto Necesito como un ventilador Para La bella y graciosa Mosa La LAC 2027 Versión 1 Todavía se encuentra En la etapa De discusión inicial La cual culminará Al cumplir Al menos 8 semanas De discusión El día 16 De noviembre Por lo que a partir Del 16 de noviembre Y hasta 2 semanas después Los moderadores Comunicaremos A la comunidad Si la propuesta Lleva a consenso O no Así que los invitamos A seguir la discusión Muchas gracias